Rodrigo Jeremías Martínez fue capturado en el cantón El Pedregal, El Rosario, La Paz, tras ser acusado de pertenecer a una pandilla. Además, las autoridades descubrieron que mantenía oculto un armamento utilizado por las estructuras terroristas para cometer delitos, por lo que le incautaron un fusil AK-47 con tres cargadores, una escopeta, dos subametralladoras, 155 cartuchos de diferentes calibres y un par de esposas. Y en la colonia Santa Marta de Panchimalco, la Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Alfredo Gómez Cruz, un miembro de estructuras criminales, quien trató de borrar las evidencias de los tatuajes alusivos a pandichas. Sin embargo, en el sistema policial ya estaba fichado como terrorista y será procesado por agrupaciones ilícitas. Otro de los capturados es José Noel Romero Hernández, quien según la PNC ha ordenado y ejecutado múltiples homicidios y extorsiones para la pandilla. Otra de sus funciones dentro de esta estructura criminal era coordinar delitos con los palabreros de las comunidades. Era uno de los terroristas más buscados en todo el país, ya que tiene nueve órdenes judiciales. La detención se realizó a través de un operativo de inteligencia ejecutado entre las áreas rurales de California y Santa Elena Usulután. Y David Alexander Granados Murillo fue arrestado tras presumir en redes sociales su pertenencia a las estructuras criminales, por lo que fue capturado frente a los condominios Torres Españolas en San Salvador y será procesado por agrupaciones ilícitas. Mientras que a Adilio González la policía lo acusa de movilizar la droga para las pandillas y le incautaron dos bolsas de cocaína, 160 dólares en efectivo y un celular, por lo que será procesado por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.